¿Podemos esperar que Dios hable con nosotros, igual que habló con los israelitas, versículo 4, en un monte en medio del fuego? ¿Me puedo subir a cualquier monte, allá al monte del...? Claro que no, no me puedo subir, voy aquí a hacer una fogatita ahí con cuidado a ver si se me aparece algo. No, hermanos, no podemos, no debemos esperar eso. ¿Por qué? Por lo menos por dos razones. Número uno, porque ya vimos al final del capítulo 4 que esta fue una situación histórica, única, irrepetible para Israel. Por eso no podemos esperar que Dios nos hable así, igual como le hablan los israelitas, en medio del fuego en un monte. No, no puede ser, porque esta fue una situación histórica única. Y número dos, porque en el resto de la Biblia, escuchen esto, especialmente en el Nuevo Testamento, no se nos dice que Dios habla así con cualquier hijo de vecino. O sea, no habla Dios con cualquier persona común y corriente. No, esto no lo hace Dios continuamente. Y de nuevo, esto nos recuerda otro principio muy importante de interpretación y aplicación. Escucha, es un error pensar que una situación histórica única te va a pasar a ti. Es un error ver que pasó algo en la Biblia y esperar que te pase a ti. Ahora, hay que aclarar algo. Es diferente, por ejemplo, en cuestiones donde la Biblia enseña que algo es igual para todos en toda época. Por ejemplo, la manera en la que Dios salva. Y lo vamos a mencionar en un momento. Dios siempre ha salvado por gracia, por medio de la fe, en base a los méritos de Cristo. Eso es claro. Pero no es lo mismo ver una situación histórica única y esperar que te pase a ti. No, no puedes pensar así. Esa es una manera de pensar equivocada que te va a llevar a prácticas equivocadas. Y por eso lleva a muchos, en círculos cristianos, a prácticas equivocadas. Y ven, por ejemplo, lo que pasó en Pentecostés y según ellos debe pasar eso de manera continua. Y diferentes prácticas. Como le pasó ahí, va a pasar a mí. No, hermanos, no. Por eso es tan importante empezar con la pregunta. ¿Qué quiso decir Dios a la audiencia original? ¿Qué quiso el Espíritu Santo que entendiera la audiencia original? ¿Qué quiso el autor original, el hombre que Dios usó para escribir esta sección, que entendieran esas personas a las que les escribió esto inicialmente? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué se los dijo? Entonces, aquí en Deuteronomio 4, 44 al 5, 33, estamos viendo cinco elementos del recordatorio de los diez mandamientos que te enseñan cómo se aplican a tu vida. Ya vimos en primer lugar el lugar del recordatorio, en segundo lugar el recordatorio del monte, y ahora veamos en tercer lugar el recordatorio del contenido. Solo vamos aquí a calentar motores, no vamos a entrar a todo. El recordatorio del contenido de los diez mandamientos. Esto lo vemos en el 5, 6 al 21. Vean el 5, 6. Y aquí nos vamos a estacionar el resto del tiempo que nos queda. Aquí vamos a ver cómo se aplicaron estos mandamientos a Israel, cómo se aplican a nosotros para que si el Señor quiere a partir de nuestro próximo estudio de Deuteronomio, entremos a detalle a ver cada uno de los diez mandamientos. Entonces, versículo 6, véanlo, Deuteronomio 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de casa de esclavitud. Este versículo 6, recuerden, Dios se los dijo unos 40 años antes, en Éxodo 22. Y Dios aquí le habló a Israel, escuchen esto, como si fuera una persona, como si fuera un grupo unido. Y recuerden que cuando el Señor los sacó de Egipto, Egipto era el país más poderoso del planeta. Y los israelitas eran aliados de esa potencia mundial. No, eran esclavos, eran esclavos de esa potencia mundial llamada Egipto. Pero observen de nuevo en el versículo 6, Dios les dijo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Israel, yo te saqué de Egipto cuando eran ustedes esclavos. ¿Cómo lo sacó? Bueno, recuerdan Éxodo capítulos 4 al 12, de manera milagrosa, mediante juicios sobrenaturales que conocemos como las plagas. Recuerden hermanos, plagas ahí en Éxodo, no se refieren a una plaga de hormigas, una plaga de insectos en el sentido que los conocemos en la actualidad. Plagas ahí significa juicios sobrenaturales que el Señor desató en contra de Egipto. Entonces, ahí en Éxodo capítulos 4 al 12, recuerdan, Dios mostró su poder infinito, su poder infinito. Vean versículo 6, como Jehová, el Dios de Israel. Él mostró su poder infinito como Jehová, el Dios de Israel. Aunque vean el contexto aquí, hermanos, vean el contraste, vean la diferencia. Yo soy Jehová, tu Dios. El Dios, Jehová, recuerden la palabra Jehová, ese nombre hermoso de Dios, significa, enfatiza que Él es el infinito. Él es el incambiable. Él es el independiente, el que no necesita nada ni nadie para existir. Y toda la creación depende de Él. Él es el Dios fiel que guarda el pacto. Entonces, Él les dice, yo soy, yo soy, recordándoles cómo se reveló Moisés. Recuerdan en Éxodo capítulo 3, cuando le dijo Moisés, ¿y quién les va a decir que me envió? Yo, yo soy, ¿quién? El que soy, punto. El que siempre ha sido. El infinito, el eterno, el que no depende de nada ni de nadie para existir. Es el infinito, el inmutable, el incambiable. El que es independiente de la creación para existir. Este Dios, que no hay otro como el versículo 6, es tu Dios, Israel. Pero vean la diferencia. Versículo 6, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Ahí de inmediato, los israelitas habrían dicho, claro, Egipto, la potencia mundial. Los que tenían el mejor armamento de la época. Los que salieron con carros atrás de nosotros. Los que tenían el mayor poder sobre el planeta que ellos conocían en ese entonces. Entonces, en esa época era la superpotencia Egipto. Y encima de eso, versículo 6 al final, de casa de esclavitud. En otras palabras, escuchen esto. Aquí Jehová, en el versículo 6, les recordó. Mira, Israel, yo soy Jehová, tu Dios, el que tiene poder infinito. Aunque ustedes, Israel, eran unos esclavos impotentes bajo la potencia egipcia. Ustedes, yo, su Dios Jehová, soy infinitamente más poderoso que esa potencia egipcia. ¿Por qué les recordó esto el Señor? ¿Para qué? Escucha, porque al haberlo sacado de Egipto, habría mostrado su amor de pacto hacia Israel. Habría mostrado su amor de pacto hacia Israel. Porque, escuchen, en esa época, en la manera de pensar israelita de esa época, esto de que Dios los había sacado de Egipto, obligaba a Israel a corresponder a ese amor de pacto con Dios. ¿Cómo corresponderían? Obedeciéndolo. Esto es muy importante. Este, hermanos, es la base para entender correctamente cómo se aplicaban los mandamientos a Israel bajo el pacto mosaico en ese entonces. Y de ahí preguntar, ¿y entonces qué? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de Miguelito? ¿Qué hay de mí? Ahora, aquí a partir del 5, 7 y hasta el 21 encontramos los 10 mandamientos. Y para entender cómo se aplicaron a Israel en esa época y cómo se aplican a nosotros en esta época, necesitamos entender de nuevo, recordar cómo encajan o cómo se relacionan al momento histórico en el que Dios se los dio y cómo se relacionan con otras verdades que Dios dijo en otros lugares de su palabra. Entonces, en el tiempo que nos queda, brevemente, expliquemos esto. Expliquemos cómo se aplicaba en Israel en esa época bajo el antiguo pacto y cómo se aplican a nosotros la iglesia en esta época bajo el nuevo pacto. Muy bien, entonces, en primer lugar, expliquemos cómo se aplicaban los 10 mandamientos a Israel en esa época bajo el antiguo pacto. ¿Cómo? Bueno, aquí de Deuteronomio 5, recuerdan, está presentando a Moisés repitiéndole a estos israelitas lo que Dios les había dicho unos 40 años antes cuando salieron de Egipto. Recuerden, salieron de Egipto tres meses después, llegan al Sinaí y allí en el monte Orebo, monte Sinaí, Dios les dio la ley a través de Moisés, Éxodo capítulos 19 y 20, y escuchen esto, esta pregunta es clave. ¿Para qué les dio Dios los 10 mandamientos? ¿Para qué? Muchos de nosotros tenemos la idea de que Dios se los dio para que se salvaran, para que se salvaran y pensaron, bueno, bajo la ley, piensan algunos, bajo la época de la ley, antes que viniera el Señor, se salvaban guardando, obedeciendo los 10 mandamientos, pero ahora llegó la gracia desde que llegó el Señor Jesús y a partir de que llegó el Señor, algunos podrían pensar, o desde la cruz, ya no nos salvamos a través de obedecer los 10 mandamientos, ahora es por fe, por gracia. Pero antes Dios les dio los 10 mandamientos para que si ellos los obedecían, entonces Dios les pagaba, les hacía el favor entonces de salvarlos. ¿Ese fue el propósito? ¿Para eso Dios les dio los 10 mandamientos? No, no. Se los dio, escuchen, para que Israel supiera cómo demostrar su amor de relación de pacto a Dios. Dios le dio mucha atención a Israel los 10 mandamientos para que ellos supieran cómo expresar, cómo demostrar su amor de pacto con Dios. Y de esta manera, Dios en su gracia y fidelidad, les daría las bendiciones temporales que les había prometido por demostrar su amor a Dios al obedecer. En otras palabras, ya la idea era que Dios los había salvado y vamos a explicar cómo los salvó en un momento. Y se los adelanto, los salvaba igual que siempre ha salvado, a través de la fe únicamente. Y teniendo ya esa relación con el Señor a través de la fe únicamente por gracia, en base a los méritos de Cristo, del Cordero que vendría siglos después, entonces Israel demostraría esa fe genuina, ese amor al Señor al guardar los 10 mandamientos. Ese fue el propósito por el que Dios le dio a Israel los 10 mandamientos, para demostrar su amor de relación de pacto con Dios. Y recuerden lo que explicamos en el versículo 6. De nuevo, hermanos, esto es sumamente importante. Vean el texto de nuevo, Deuteronomio 5, 6. El Señor dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. Hermanos, esto presenta el momento, es muy importante esto, el momento en el que Dios quiso darle a Israel los 10 mandamientos, porque ya a partir del versículo 7 empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 8, no harás para ti escultura. En otras palabras, el momento en el que el Señor les dio los 10 mandamientos fue tres meses después de que salieron de Egipto, Éxodo 19, y aquí lo está repitiendo 40 años después, en Deuteronomio 5, 6. El momento en el que Dios quiso darle a Israel los 10 mandamientos es vital para entender para qué le dio los 10 mandamientos. Piensen en esto. Se los pudo haber dado en Egipto. El Señor les pudo haber dado los 10 mandamientos en Egipto. Se los pudo haber dado por adelantado desde la época de Abraham. Le pudo haber dicho, mira mi querido Abraham, ahí te van los 10 mandamientos, archívalos, archívalos mi buen, porque los vas a necesitar después. ¿Cómo? Si no tengo ni un hijo. No te preocupes, te voy a dar muchos, pero mientras ahí están, mételos ahí al folder. No, hermanos. Les pudo haber dado las tablas. Tú guárdalas, se las heredas a Isaac, luego a Jacob, y luego hay que se las lleven a Egipto, cuídalas. Yo les digo cuándo las saquen, cuándo las van a necesitar. No, no, hermanos. No. Se los dio después de haber sacado a Israel de Egipto, después de haberlos sacado de Egipto. Éxodo capítulos 19, 20, y aquí lo vuelve a reiterar, en Deuteronomio 5, 6. ¿Por qué? ¿Por qué en ese momento? Porque recuerden, en la manera de pensar israelita de esa época. Esto de que Dios había sacado Israel de Egipto y tres meses después les dio los diez mandamientos, escuchen, obligaba a Israel a corresponder a ese amor de pacto al obedecer los diez mandamientos. Esto también lo vemos en Deuteronomio 6, 5. Ellos debían amar a Jehová su Dios de manera total. Obvio, eso, eso apunta una relación de amor, de fe, pero ¿cómo demostrarían su amor a Dios? Deuteronomio 5, 10. Ahí, pueden ver en Deuteronomio 5, 10, Dios dijo que hago misericordia a millares y escuchen esto a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, los israelitas demostrarían su amor a Dios al obedecer los diez mandamientos. Recuerden, los diez mandamientos nunca fueron como un medio para que Israel se salvara, sino como un medio para que Israel demostrara que Dios los había salvado por la fe, que demostrara esa relación de pacto, de amor con Dios. La implicación aquí es que Israel, obvio, debía arrepentirse y creer y entonces expresarían su fe genuina al obedecer los diez mandamientos. Ahora, los diez mandamientos pueden ser divididos en dos partes principales. En primer lugar, los primeros cuatro tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Los primeros cuatro tienen que ver con la relación del hombre con Dios. En segundo lugar, los últimos seis tienen que ver con la relación del hombre con otras personas. Los últimos seis, la relación del hombre con otras personas. Ahora, Deuteronomio 6.5 resume la primera parte. Los primeros cuatro, ¿recuerdan? Los que tienen que ver con la relación del hombre con Dios se pueden resumir así, Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios. Ahí están comprimidos los primeros cuatro. Levítico 19.18 resume la segunda parte, los últimos seis, los que tienen que ver con nuestra relación con otras personas. Amarás a tu prójimo. Y recuerden, ¿quién los dividió de esa manera en dos partes en el Nuevo Testamento? El Señor Jesucristo. Mateo 22.37.40. Recuerden que ahí el Señor lo resumió diciendo, Amarás al Señor tu Dios y ¿a quién? A tu prójimo. ¿Tu prójimo quién es? Cualquier persona con la que tienes contacto. Y debemos entender que este amor a Dios y al prójimo no se refiere a un apego emocional, sentimental, sino que amar a Dios y al prójimo significa que tienes un compromiso de ser leal al Señor y los que te rodean, escucha, independientemente de cómo te sientas. Ese es el amor bíblico. Escojo, me comprometo a buscar el bienestar de esa persona de manera desinteresada sin importar cómo me sienta. Escojo servirte sin esperar nada a cambio y sin importar si siento que me sube y me baja y me va por acá y me duele acá y me ya, nada. Así es como la palabra de Dios define el amor. Ahora, hermanos, necesitamos aclarar algo muy importante. De nuevo, Dios nunca les dio los diez mandamientos para que se salvaran. No, Dios siempre ha establecido que la salvación sea mediante la fe, nunca por obedecer la ley. Por ejemplo, antes de que Dios le diera a Israel los diez mandamientos, Dios salvó a Abraham mediante la fe. Génesis 15.6 Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y después de que el Señor dio la ley antes de la cruz, Dios salvaba igual mediante la fe. Lo vemos en el Salmo 32.1 y 2. Recuerdan, ahí David dijo en el Salmo 32.1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto en su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice esto, oye, cómo se salvaban en el Antiguo Testamento. Isaías 55.6 y 7. Allí en Isaías 55.6 y 7 encontramos un llamado a salvación cuando el pacto mosaico todavía estaba vigente y escuchen cómo era a través de la fe arrepentida. Isaías 55.6 se van a acordar de este texto, es hermoso. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, la idea exclama a Él en tanto que está cercano. Y aquí viene el arrepentimiento Isaías 55.7 Esto es fe arrepentida. Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová el cual tendrá del misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Como pueden ver no hay nada ahí de que si guardas la ley entonces te salvo. No. Otras ilustraciones del Nuevo Testamento cómo salvaba a Dios en la época de la ley aun cuando vino el Señor no había todavía ido a la cruz no había reemplazado el antiguo pacto por el nuevo pacto. Lucas 18.9 al 14 recuerdan la parábola del fariseo y el publicano. El publicano Lucas 18.13 estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador y como le respondió Dios no sabes que mi buen te falta tienes que no codiciar tienes que no matar a ver ya cumpliste ahí te va la lista como si fuera un trámite de gobierno no mira ahí le va la lista usted recaude los documentos y regresa cuando los tenga no 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 os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro el ladrón en la cruz aun antes de la cruz antes de la muerte del señor estaba ya horas de morir claro pero Lucas 23 que le dijo al señor acuérdate de mi cuando vengas en tu reino y que le dijo el señor a ver espérame un momento mira la lista sácamela de acá bueno probablemente no tenía ni nada puesto es probable bueno ahí a ver pásale la lista de requisitos Juan eres el único que me queda porque los demás ya se fueron dile aquí al señor no que le dijo de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso no tenían que guardar la ley la ley era para expresar su amor al señor su fe genuina y en Juan 3 vemos que para ser salvo incluso bajo la ley bajo el antiguo pacto el señor tenía que regenerar a la persona tenía que hacerla nacer de nuevo como le dijo a Nicodemo romanos 4 confirma lo que acabamos de explicar pero por tiempo no lo vamos a ver lo pueden revisar después entonces los 10 mandamientos se aplicaban Israel como Israel los debió obedecer para demostrar su amor de relación con pacto de pacto con Dios y de esta manera Dios en su gracia y fidelidad les daría las bendiciones temporales que les había prometido por obedecer ahora recuerden que nosotros no somos la nación de Israel ni estamos bajo el antiguo pacto como los israelitas en Deuteronomio 5 entonces como se aplican a nosotros la iglesia en la actualidad bajo el nuevo pacto los 10 mandamientos rápidamente como aplicas tu cristiano hoy día los 10 mandamientos a tu vida podemos resumirlo en dos áreas dos maneras en el área evangelística y en el área de santificación en el área evangelística quiere decir los usas para evangelizar al incrédulo los usas para evangelizar al incrédulo ¿por qué? porque recuerden Romanos 7 7 al 14 los 10 mandamientos son un reflejo de la persona santa de Dios y por esto son un medio por el cual Dios muestra la pecaminosidad del ser humano Romanos 3 19 y 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él ¿recuerdan? porque por la ley es el conocimiento ¿de qué? del pecado y de esta manera entonces le presentas los 10 mandamientos a un incrédulo demuestras la perfección el estándar inalcanzable de santidad de Dios ve su pecado y eso la apunta a su necesidad de Cristo es un hallo que nos lleva a Cristo Gálatas 3 y digo ustedes lo pueden ver lo saben nuestra pecaminosidad se muestra en que por naturaleza hacemos lo opuesto tendemos a ser lo opuesto de lo que nos mandan los 10 mandamientos recuerden el Señor en Mateo 19 usó la ley para mostrarle al joven rico su pecado y de esta manera su necesidad de salvación y como dice Romanos 2 todo incrédulo todo incrédulo debido a que la ley la obra de la ley está escrita en su corazón todo incrédulo sabe que está mal mentir robar adulterar etcétera porque el Señor ha creado a todo ser humano con un conocimiento elemental general de los 10 mandamientos entonces puedes usar los 10 mandamientos para evangelizar para mostrarle al incrédulo su pecado y necesidad de Cristo lo confrontas con eso para que vea que el estándar del Señor es perfecto así quieres ir al cielo muy bien como le dijo el Señor al joven rico guarda los mandamientos yo los guardé todos como dijo el joven rico así pues la palabra de Dios dice que no debes codiciar la mujer de tu prójimo ni esto y el otro deseas fuertemente tener lo que otros tienen te dice que no y te está mintiendo porque todo ser humano por naturaleza tendemos a hacer eso entonces es nuestra inclinación pecaminosa y le presentas el evangelio ahora en conclusión para nosotros no solo se aplican para evangelizar al incrédulo sino también para no solo para evangelizar al incrédulo sino también en el área de santificación santificación ¿qué significa esto? los 10 mandamientos te muestran escucha cómo vives cómo vives cómo vives tu vida ya salvo como cristiano por el poder del Espíritu Santo Romanos 13 y escucha aclaración aquí todo mandamiento es reiterado en el Nuevo Testamento excepto por el del día de reposo que es anulado en Colosenses 2 16 ¿cómo aplicamos los otros nueve mandamientos a nuestra época en la actualidad? una vez que el Señor nos ha salvado por fe únicamente en Cristo únicamente por gracia únicamente prácticamente como salvaba los israelitas en la antigüedad aunque no tenían tanta información como nosotros pero era por fe Dios justificaba a través de la fe en base a la obra del Cordero que estaba por venir en esa época prácticamente ellos los guardaban para expresar su amor nosotros también los guardamos para expresar nuestro amor al Señor por la capacidad del Espíritu en nuestra vida y lo hacemos motivado por gratitud al Señor por la salvación que nos ha dado recuerden diferencia aquí tú cumples los nueve mandamientos para expresar tu amor al Señor y Dios te bendice al disfrutar del fruto del Espíritu amor gozo paz paciencia etcétera y la bendición material temporal es algo que Él determina conforme a su discreción soberana sabia esa es la idea muy importante hermanos pero en nuestro próximo estudio si el Señor quiere entraremos a los primeros mandamientos oremos para terminar padre te agradecemos por tu palabra este estudio tan importante gracias Señor por la bendición que nos has dado de iniciar esta sección de Deuteronomio pedimos que tu Espíritu nos dé entendimiento que si alguien en esta noche está pensando que puede ser salvo por guardar los mandamientos pedimos que abra su entendimiento Señor que se dé cuenta que el requisito para entrar al cielo es guardarlos de manera perfecta y que no hay hombre que no peque más que uno el Dios hombre y que a menos de que cumplamos tus mandamientos al nivel de perfección que los cumplió el Señor Jesucristo merecemos el infierno eterno te rogamos padre que tu Espíritu abra su entendimiento a esta persona hacia alguien que está en esa condición en esta noche y reconoce como el publicano que lo único que te puede ofrecer es su pecado y lo único que le debes es el infierno eterno y clame a ti por misericordia y crea que Jesucristo es el Señor el Dios encarnado que vivió una vida perfecta y murió y resucitó al tercer día y que solo en base a lo que Él es y ha hecho puedes tú aceptarlo para tu gloria amén un saludo un saludo Gracias por ver el video.